Miren como se ve mi cabello, de este lado no tiene nada, pero nada de producto Lo lave y lo deje secar y quiero mostrarte el día de hoy como yo hago para lograr este tipo de resultado en un cabello afro Hola, yo soy Ale y bienvenidos a un nuevo video Lo primero y que es muy importante a la hora de querer lograr este tipo de resultado es elegir el producto En este caso yo voy a estar utilizando esta gelatina que es de Eco Styler y es una de mis favoritas Cuando quiero lograr este tipo de resultado, cuando quiero hacerme un peinado en mi cabello afro Yo soy consciente de que las gelatinas suelen resecar el cabello y es por eso que antes de aplicarla en mi cabello Me gusta utilizar un aceite Para el cabello Hay personas que utilizan living, lo que en mi caso personal a mi no me gusta combinarla con cremas ni con living Porque crean grumos, a veces no son compatibles Entonces para evitarme ese proceso de probar y probar, pues yo simple y llanamente utilizo lo que es un aceite Ya teniendo mi producto seleccionado, el producto que yo sé que me va a dar el objetivo que yo estoy buscando Que es un cabello definido, con fijación y que me ayude a controlar el frizz y el volumen Pues aquí es donde voy a empezar con mi cabello ya totalmente limpio Te voy a mostrar de este lado los pasos que yo realizo para lograr tener este tipo de resultado Muy importante aclarar es que no necesariamente tienes que ser una gelatina Puede ser una crema, puede ser un gel El producto que tú sientas que te dé ese resultado Es por eso que es importante probar en tu cabello, en mi cabello Productos para saber qué puedo lograr con ese producto Ya que cada una tiene gustos diferentes y necesidades diferentes Yo estoy hablando de manera personal y comparto este video porque creo que puede ser de gran ayuda para ti Y también para que te entretengas un poco aquí hablando conmigo Porque usted supo que uno habla y habla y todo funciona mejor Bien, y voy a estar utilizando este aceite que la verdad huele muy rico y me gusta mucho Lo utilizo mucho en mis rutinas Voy a agarrar una buena cantidad Voy a calentar aquí las palmas de mis manos y voy a aplicar Lo aplico, masajeo muy bien en el cabello Como les digo, esto es como una barrera, digámoslo así Para proteger el cabello del producto que voy a aplicar, que es una gelatina Y ya todos sabemos que las gelatinas suelen resecar el cabello Como mi cabello está seco, lo voy a humedecer Muy bien Ya aquí he deslizado el peine para asegurarme de que mi cabello no tiene nudos Y más que voy a utilizar un producto con consistencia espesa Voy a agarrar suficiente gelatina y la voy a aplicar desde la punta Poco a poco voy subiendo el producto hacia el crecimiento Si me hace falta, agarro más cantidad y continúo aplicando Ahí está, miren como se comporta el cabello al ser esa gelatina tan espesa Bien, entonces, he aquí donde yo voy a dividir esa misma sesión en dos Para que, miren como se ve ahí el cabello Miren ahí como se ve Quiero que puedan observar aquí como se ve el cabello en el crecimiento En esta parte de acá, no he aplicado producto en esa área Para que puedas ver lo que sucede Al no aplicar producto, el cabello queda con volumen y queda con encrespamiento Y como en este caso yo quiero lograr que mi cabello me quede bien definido Y reducir lo que es el encrespamiento En este caso voy a agarrar otro poquito de gelatina Y la voy a aplicar en esa zona de aquí Miren, en esa zona Y van a ver el cambio que va a pasar Miren ahí Como bien les digo, es en el crecimiento del cabello No en el cuero cabelludo Aunque a veces es inevitable que el producto se transfiera al cuero cabelludo Y como puedes ver, miren como yo hago Masajeo como hacia abajo De esta manera para que se controle ese crecimiento Ese encrespamiento de mi cabello Y más que yo tengo un cabello afro Miren ahí la diferencia Si puedes ver como se veía ahorita Ahora mira como queda Este producto será un producto espeso Logra que ese encrespamiento como que se ¿Cómo se dice? Como que se aplaste Como que se guarde Como que selle la hebra Y pueda lograr el objetivo Y aplicar la técnica de rizo por rizo Y es simplemente ir sacando mechones de cabello Según el grosor que yo quiero De esta manera Como su nombre bien lo dice Rizo por rizo Aquí es muy importante que sepas Que esta técnica de rizo por rizo Se tarda mucho tiempo Es por esta razón Que yo casi no la suelo realizar Pero es una de mis favoritas Porque da un bonito resultado A la hora de lograr Un cabello definido Con movimiento La verdad es que da Un resultado muy bonito Esta técnica Bien, ahí está Y así voy realizando Por todo el cabello Listo Miren que bonito queda Quedan unos rizos bastante sellados Y muy lindo la verdad Aquí puedes ver la otra sesión Como claramente se puede ver Aquí El encrespamiento del cabello Al no aplicarle producto Miren aquí Entonces voy a agarrar Un poquito de gelatina Y voy a aplicar En el crecimiento de mi cabello Deslizando De esta manera Para ayudar A aplacar Ese encrespamiento O ese volumen Que yo quiero Evitar En este caso Vuelvo y le digo Porque yo Amo el volumen Y amo El Encapamiento El frío A mi me da igual Pero quiero compartirles Porque yo sé Que hay muchas chicas Que Yo sé que hay muchas chicas Que les gusta Su rizo Bien selladito Y bien formado Y si tú tienes Una hebra Parecida a la mía Que tengo una combinación De afro Rizo Tengo diferentes tipos De patrones de rizo Pues esta técnica Te puede funcionar Miren ahí Como deslizo Hacia abajo Y miren la diferencia Miren el antes Y el después De como se ve Aquí en esta zona Bien Entonces Así voy a continuar Voy a empezar A separar Mechones De rizo Le puedo Dar la vuelta Así O simplemente Saco el mechón Y deslizo Hacia abajo Aquí todo va a depender De la técnica De como tú la quieras realizar Si O si quieres Que el rizo Quede Más marcado Le puedes Girar Pero en dirección Hacia abajo Si tú lo que estás Controlando Es el encruzamiento Es bueno Hacerlo en dirección Hacia abajo Porque si lo levantas Así Entonces aquí Va a quedar levantada La raíz Y te va a quedar Con volumen Bien Entonces Así voy Y lo hago Hacia abajo A veces se me va La guagua Y lo hago Como sea Pero Te lo explico Para que lo tengas En cuenta Ahí está Ahora Lo que voy a hacer Es que voy a continuar Con esta parte Y ya regreso Para mostrarte Cómo se ve Con el cabello Totalmente Definido Y puedes ver Ya El resultado final Bien Miren Qué hermoso Resultado Como les digo Ya este lado Está seco Este lado Como lo finalicé Ahora Todavía está Enojado Miren Como ya aquí Tengo lo que es Un poquito De volumen Pero El frizz La verdad Es que se reduce Muchísimo Con esta técnica De definición Yo creo que ustedes Vean De manera Cercana Cómo se ve Ese cabello Y el brillo Que tiene Si ven que se mueve Un poco Es que aquí Tengo un abaniquito Porque está haciendo Mucha calor Pero miren El brillo Que tiene Este cabello Miren La definición Obviamente Que a medida Que vayan pasando Los días El cabello Va a ir tomando Volumen Recuerda que también Es muy importante Dormir con el gorro De satín Ya que esto Va a ayudar A controlar el frizz Y que este peinado Te dure muchísimo tiempo Cosas que yo tomo en cuenta A la hora de elegir un producto Para tener este tipo De resultado Es Como mi cabello es afro Me fijo mucho En la consistencia Del producto Que sea una consistencia Bastante espesa Como ya te diste cuenta Yo utilice Un gel Una gelatina Perdón Pero en dado caso De que quieras utilizar Una crema Puede ser una crema Que sea bastante espesa Que esté hecha A base de manteca De aceite Y que tenga Una alta fijación Para que te ayude A mantener Lo que es El peinado Y a controlar El frizz Estas son las cosas Que yo no me encuentro Cuando ando buscando Una definición Como esta También muy importante La técnica De definición Como puedes ver Utilice la técnica De rizo por rizo La cual me ayuda A tener movimiento En el cabello Al yo tener Un cabello afro Hay zonas De mi cabello Que se hace difícil Sellar la hebra Lo que La consistencia Del producto La fijación Del producto Y la técnica De definición Me ayudan Y me dan Este tipo De resultados La verdad Espero que este video Les haya gustado Que les sea de gran ayuda Y si es así Recuerda que puedes dejar Su like Comentar Y nos vemos Hasta la próxima Y si no te has suscrito Mi amor Suscríbete Además lo que pierdo Es el mismo video Yo soy Ale Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye